Ay, perdón, le di a salir al escritorio en lugar de salir al menú principal del juego. Claro, la grabación se me habrá interrumpido por ello. Pero bueno, aquí estoy de nuevo. No recuerdo... Ah, claro, aquí es donde había que sobrevivir a los enemigos. Vamos a hacerlo aquí. O sea, que tenía que venir a rescatarnos, ¿no? Tras dos minutos y medio. Pero vamos a intentarlo. Además, como aquí hay una conversación, creo que esta es la fase auténtica que nos tenemos que pasar. ¡Oh, no! La niebla de la muerte. The Mist. Hay una película que se llama así, La Niebla. Y había una niebla que era asesina. ¡Oh, no! Patos. Bueno. Aquí nos quedamos, que es el lugar más seguro. Necesitamos ayuda del perro. Soporte técnico. ¿Por qué se ha muerto el nombre lobo? Ah, sí. Creo que ha sido por el pedo del perro. ¡Oh, oh! ¡Mierda! Oh, no. Ese murciélago nos va a atacar. Pero, ¿qué nos ha hecho daño? Ah, vale. El bolsecito. ¡Ah! Demasiados enemigos. ¡Oh, no! El perrito. ¡Ah! ¡Puto, hombre lobo! Faltaban 46 segundos. Bien. No está mal para la primera vez. ¡No! ¡Unciélagos de mierda! ¡Ay, ay, ay! ¡No! Quería ir hasta allá. Que seguro que hay un parche. ¡Ey! Necesitamos... Necesitamos corazoncitos. ¡Oh, no! Todavía es la niebla de la muerte. Y otra es los murciélagos putos. Dejándose en paz, murciélagos. ¿De dónde ha aparecido ese... 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 ese barril? Vamos a matar a este bicho de aquí. ¡Oh! Pero si estaba adentro... pensaba que el pedo nos protegía también del daño. Pero no. ¡No, no, 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 no! ¡Oh! Uy, el mismo murciélago nos ha pegado dos veces. Bueno, en realidad ha sido un murciélago diferente. ¡Ah! ¡Wow! Ahora solamente un minuto. ¿Sabes lo hago peor? Nada. Aquí voy a tener que hacer otra fase diferente. Pero creo que solamente con esto vamos a avanzar. Porque viendo los diálogos de PIDPAE normalmente es que... significa que esto es lo que hay que hacer para continuar la historia. ¡Oh, oh! ¡No, no, 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 no! ¡No! Bueno, al menos llegamos aquí. Venga, pilla el parche, pilla el parche y sal corriendo. ¡Oh, no! Otros murciélagos de mierda. Aquí estamos, seguros. En la parte de arriba, en la copa. Nada, tenemos demasiados enemigos alrededor, así que necesitamos defendernos. ¡No! Uy, parece que eso también afecta. ¡Oh, no! ¡No! ¡Ah! ¡Oh, una monedita! ¡Ay, mierda, el hombre lobo! Bueno, nuestro perro, Kamikaze. Se ha... Sacrificado por nosotros. ¡No! Con lo... ¡Oh! Eran fáciles de esquivar. Bueno, al menos en este gameplay no me voy con las manos vacías. Me he pasado una... Una fase, la de las nubes. Y no ha servido para nada, pero bueno. Ya sabemos que esa no hacía falta pasársela. ¡Oh, oh! Bueno, al menos esa bruja mata enemigos nuestros. Aquí arriba. Estamos a salvo. ¡Vaya! Y tenía que venir esta nueva a estropeárnoslo. Venga, subamos. Otra vez a la copa. ¡Ahí! ¡Vete a la mierda! ¡Oh, esa es la luna! Parecía que la debía. ¡Mmm! ¡Un minuto! ¡No! ¡No! Nos ha tocado. ¡Venga aquí! Lo que pasa es que no sé dónde cae el helicóptero. ¡Mierda! Otra vez la niebla esa. ¡Mierda! ¡Mierda! Ya me queda poco para morir. ¡Oh! La niebla apareció justamente cuando... No tenía... ¡Oh, no! ¡Oh! Pues nada. Aquí lo vamos a dejar. Muchas gracias por estar ahí. Y hasta otra.